Es que no ha podido jugar contra el castellano. No tenía equipo, no tenía equipo, además. O sea, en plan, top, mierdón. Ah, el que ha habido botgab. También te digo, quizá por ese tipo de cositas baja la cuota de BDS, ¿eh? Puede ser, ¿no? Mira, chat, voy a ser magnánimo, como los del Valorant. Os enchufo anuncios ahora, para que no salgan partidas. Bueno, pero ya está la partida, ¿no? ¿Lo hacemos? Venga, ¿dónde están? Sí, dale, dale, ahora mi auto. ¿Dónde lo tengo eso? Gestor, ¿no? Metes ahí anuncios, panel de control, pum. Y, coño, el propio Twitch te desactiva luego. No, yo creo que justo me habrán salido hace poco, ¿no? Ah, bueno. Habrán salido ya, chavales. Doble tanda de anuncios. No, no, no me deja porque ha salido hace poco. Ah, no, mira, sí. Un minuto. Eh, a ver. Taliyah, Yoya. Somos como los del Valorant, ¿eh? Magnánimos con los anuncios. ¡Hostias! Uludirles está troleando. Ah, Taliyah y Yoya, no. Taliyah y Rafford. Taliyah y Rafford, perdón. El Yoya... Es que claro, se han cambiado. Claro, se han cambiado, exacto. Cambiado ahí también. ¡Cachorrita mala! ¡Cachorrita mala! Te están cachorreando, hijo. Team España de LOL, Oscar, El Yoya, Rafford, Flaque de Álvaro. Este team destroce Europa. Semis como poco, 100%. Ahora es un equipazo. Necesitamos un Ansu Fati. Necesitamos canteranos, ¿eh? Que nos ilusionen como la Minya Mal. Dios. Ayer, bro, la Iberian fueron dos panifas, tío. Ya veréis que era... Giants contra Panza, ¿no? Sí, Giants contra Panza, bueno. XZ. Pero es que luego el GTFeta... Contra... ¿Contra quién era? Que ganaron. No sé. Era otro equipo portugués, creo. Ah, no, contra Rambut. El GTFeta Rambut, que lo estuvimos casteando Walk y yo. Rambut le pegó una panifa al GTFeta. Cachorra. ¿Qué hace la cachorra? La Kalista puede ser Noah. Voy a ver si la encuentro. Bueno, nos la inventamos. Sí, a mí me vale. A ver, lo puedo mirar, lo puedo mirar aquí. A ver, a ver. Dios, que se lo ha dicho Paquito 23 en el chat. Lo veo fiable. Lo ha dicho Paquito, ¿no? Sí es Noah, ¿eh? Confirmamos Noah, confirmamos Noah. ¿Ves? Paquito normalmente no miente. Ya. Paquito es un grande. No serán capaces de perder el Yoya, Rathork y Noah, ¿no? Spoiler, sí. ¡No! Cachorreado. El cachorro cachorreado. Y llega el Yoya y el Yoya. ¡Ay, el Yoya! ¿Javier? A ver, porque no son los de Tiguan, ¿eh? Si fuera Tiguan ya estaríamos diciendo ¡Qué mal llega Tiguan! A ver, está jugando Autofile de Rathork, ¿eh? A partir de antes de Dar y ya. Está trolling la cachorra un poco, sí, sí. A ver, es... Es que Silas está rotillo, ¿eh, gente? Silas viego, tío. Es súper... Es un 2x2 fuerte. Sí. A ver si... El mar montañoso. El mar de montaña. ¿Hace algo? El Montaigne sí, literalmente Barcelona. ¿Ah, sí? No será catalán, ¿no? Pues tal vez, ¿no? ¡Oh! Y lo empuja, ¿eh? Un catalán en Según, ¿eh? La nueva pérdida de Santiago Segura. Hostia, qué liada del Montaigne sí, ¿eh? Yo. Vaya vergüenza. Dios santo, ¿eh? Dani Rovira y Santiago Segura protagonizan un catalán en Según. Ahora con más bromas rafistas. ¡No! No creo que lo hagan, ¿no? Ocho apellidos coreanos. Lee, Han... Hyok. Lee, Han, Hyok Park. Sun. Y Sun también. Min. ¿Alguno más ahora, no? Hombre. Unos cuantos, ¿no? Ya. No será cachorreado el cachorro, ¿no? Ryu también, ¿verdad? Yeok. Falta alguno más, ¿no? La gente sabe muchos, ¿eh? Madre. Oye, de verdad, ¿qué hace el catalán? ¿Qué hace el catalán? Jimmy. Jimmy es un apellido. ¿Qué hace el catalán? No, será Min, ¿no? Oye. Ya supongo. Es que claro, o sea... Porque... Es que el orden es el revés, ¿no? El nombre es el primer apellido y luego nombre. Sí. No creo que Rap Monsta sea un nombre coreano. No, no. ¿Holmi? Lo... 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 Bueno, espérate, ¿eh? El chico ha dado más a la coge. Hostias. Eh... Porque tiene... Porque tiene... Eh... El viego de... De Natalie. Sí, sí. Es el viego de Natalie. Bueno, 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 bueno. No tiene energía de razón casi, ¿eh? Bueno, no pasa nada. ¡Vale! 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 No lo sé. Acabo de ver el stream de inicio de Juste. No podía tener más patrocinador. Está lleno. No sé qué... Tiene día y no sé qué más. Está siendo interesante, ¿eh? Sí, es una partida curiosa, ¿eh? Les ves jugar... No, no. Muy bien el catalán ahí, ¿eh? Hay que decirlo también. Muy bien el catalán. Está Juste en... En Gangnam. Eso ahí hay dinero, ¿no? Ahí hay dineros. Ahí hay dineros. Sí, señor. Que está con el chaval este con el que está estos días. El chaval con un jerseicito ahí de puta madre tal. Y el Juste con una camiseta de One Piece. Está la puta, pero... Como debe ser. El Yo-Yang. El Yo-Yang. El Yo-Yang. El Yo-Yang. Qué bien el catalán, ¿eh? Hola a todas. Ya he probado todos los rollies. El que me divierte más es ADC. Uf. Duras declaraciones. Una duda más. ¿Qué me recomiendas aprender? Farmear excelente o aprender a jugar de forma más agresiva cuando tengo un mínimo de ventaja. A ver, yo creo que lo primero es farmear, ¿no? En el momento en el que farmees consistente, puedes probar otras cosas. ¡Hostias! Si más o menos estás empezando, solo con eso ya marcas una diferencia brutal. Sí, sí. Cuando no farmea a nadie. Pero el yo-Yang está en una cafetería, o sea, que no tiene que ser difícil de snipear. Tío, a mí me daría mucho palo snipear a un streamer, tío. Que vaya en directo. Hombre, a mí personalmente toda. Si se está dedicando un poco a eso, en plan rollofería y reele por la calle y tal. El tío está en Seúl y tú justo estudias allí. Ya, ya, pero me refiero que a mí me daría vergüenza. Sí, sí, pero me refiero que no es lo mismo a lo mejor snipear a Milo Heda en el centro de Madrid. Sí, sí. Que ver a Juste en Corea, ¿no? Que le van a parar dos veces. Yo solo snipeo con Kelly y en el CSGO, hombre, ¿no? ¡Ojo! Madre mía el Blitzken. Oye, pero ¿qué hace el catalán? ¿Qué hace el catalán? ¡Por Dios! O sea... O sea, el título del vídeo es ¿Un catalán trollea a Rothfork y el Gioia? No, no, no. No creo, no. Además, en Seúl tiene que ser fácil... Bueno, no lo sé, pero tiene que ser fácil buscar a alguien, ¿no? Los barrios están súper bien delimitados. El Alistar Streamby. Ah, ¿Mountain Sea Streamby? No me jodáis, tío. El catalán. Bueno, pues no era catalán, era madrileño incluso, ¿eh? Ya ves, ¿eh? No era catalán. O sea, ¿me estás diciendo en serio que Trimby es Gioia no a Razor pueden perder? Antes tenía un nombre en coreano, Trimby. Sí, se ha cambiado el nick, se ha cambiado el nick, ¿no? Trimby ha listado. Madre de Dios, el catalán. Estaba viendo, estaba viendo a Juste Toad. A ver, voy a mirar, sí. Y digo, bro, ¿por qué cojones está comiendo un arroz blanco para desayunar a las 7 de la mañana? Claro. No, no, en las 7, ¿no? No, no son las 7, claro, son las 3 de media. Mountain Sea. Lo que estáis comiendo. Pero si estoy viendo sentados con un flow de branch que no pueden con él... No sale que sea el Trimby, ¿eh? De hecho, juega Rambo. No, no, no. No es madrileño, chicos, es catalán. Es del Barça. Es que ha un tirado ahí. ¡Hostias! A ver, está Iben, ¿eh? Yo confío en los chavales. Hay, ha listado otra vez, no, por Dios. Coimad Riders jugando juntos, chicos. Ahí está. Sería increíble. Rathork, el midlaner de Coimad Riders. ¿Qué es esto? Oye, lo del Udyll, ¿qué es, tío? Está muerto. Sí, sí, sí. Madre de Dios. Vaya... Fumadón criminal, ¿eh? Bastante durete. No creo que pueda yo ya levantar esto junto a la cachorra, ¿verdad? Cuando tienen un Inter en top. No serán capaces. Hombre, no. Hoy la verdad que el Juste no ha madrugado mucho, ¿no? No. Ay, Dios mío, la Alistar. Claro, es que ayer estuvo de noche investigando. Haciendo periodismo de investigación. Claro, en verdad, si ayer abrió por la tarde, era tarde o tarde ahí en Corea, ¿no? Hmm. Le sabe. Hostia, qué puta... Estaba Juste en el hotel cuando abrió. Sí, sí, sí. ¡My God! Buf, la Galista. Se ha puesto muy dura esa Galista, ¿eh? Yo creo que Carrea, la Galista, ¿eh? Yo creo que Noah Carrea, ¿eh? ¡Hostia! Es Natalie, ¿eh? Es Natalie. Definitivamente Natalie. No, hombre, no. Natalie. ¡Qué grande, Natalie! También es increíble cómo vivimos a día de hoy. O la sociedad de ahora y tal, un poco ese rollo. El puto Juste, se ha ido a Corea, él solo. Normalmente cuando viajas solo, ya de por sí, es un marrón. Que hay gente que dirá, ¡Wow, pues a mí me encanta viajar solo, tal, no sé qué! Y es como, sí, sí, pero claro, estás tú un poco a tu bola. Pero es que Juste, siempre que le ves, está con alguien. Sí, sí. O sea, el tío está en la otra punta del mundo. Y conoce a 57 personas. Mira que es un país que no es rollo, bueno, Estados Unidos. Típico, ¿no? Para irte allí. O a un país de Latam. Es que es Corea del Sur. No, no, pero es en plan, tío, bueno. Que si Barbacoa con Gats y Dardo. Que si Charlita con Mikita tomándose un café. Que si ahora comiendo con el Alberto este. Luego aparecerá Japan Jordi también. Sí, y luego todos los españoles de, en plan, Skane, Flaque, tal, y toda esta peña que también estarán con el seguro. Yo fui solo a Montpellier y hice amiguetes. Bueno, ya, pero Montpellier. No es la otra punta del mundo, ¿no? Y no sé si fuiste solo a tu bola o fuiste con el bus. Pero claro, en el bus yo entiendo que la gente también se conocería entre sí. O sea, no que se conocería de antes, sino que se irían conociendo dentro del MacBook. Claro, Rafiki, es que no hay más jugando. En lo que es el viaje. A ver si entra después alguien más a jugar. No, no. Pero el Juster se lo peta todo en su videojuego, chicos. No sé cuánto recuperará de lo que invierte ahí. Bueno, igual es un pepino. Viajar solo es la mejor manera de conocer gente. A ver, depende. Depende como sea. Ya te digo que yo no hablaría con nadie. Depende, o sea, y de si sabes cómo conocer gente. Porque quiero decir, yo si me voy solo a Corea, y no es porque están todos los españoles del Mundial, ¿no? Como es el caso ahora. O sea, si yo me fuera ahora, pues sí, está Juster. Lo mismo, está Gax, están los jugadores y tal. Pero pongamos que yo me voy a Corea en febrero, yo no conocería a nadie. Literalmente, Nathalie carreando junto con el Silas ese. Y el anticarro de… Y luego de Pártaro skin con Kia. Bueno, no sé cómo va eso. No sé si Juster también lo tenía de antes. No, no, no. De hecho, Juster lo pilló después. Que Sky. Hombre, después de que Sky lo tuviera en la previa, 100%. El tema es a lo que me refiero, es que no sé si la idea era que los dos fueran cada uno por su lado con Kia como patro, y al final a Sky se le cayó última hora. Ni idea. O qué pasaría. O sea, no sé cuál ha sido la decisión de los de Kia para estar con Juster y con Sky, ¿no? Dudo mucho que Juster dijera, no, no, venidos conmigo. Estoy más barato y voy más bien. ¿Te imaginas? Hubiera sido increíble. Se me hace raro. Claro, yo igual, ¿eh? Maokai Sumaker. Sí soy. No creo que el catalán vaya a sacar esto adelante, ¿verdad? No creo que lo haga, ¿no, chicos? Eso es Riven en Skidi. Voy a aprovechar para ir recortando la de antes para YouTube. Ayer no subí nada, ¿eh, gente? Es que no da tiempo, tío. 18 horas de stream. Bueno, ayer hice 14. Y luego subir los vídeos, hacer la miniatura. Desgraciadamente no tengo un editor como el Barra Baja Juster. Tío, ¿te imaginas que el juego del Juster es un bombazo y acaba haciéndose millonario? En plan que es joyita de culto. No tendría sentido. Que el juego del Juster fuese joyita de culto me parecería increíble. Río, imagínate, sería el juego español, ¿no? Más vendido. Cuatro, tres, cuatro. Bueno, a ver. El juego español más vendido será el Blasphemous de los últimos tiempos. No creo que supera el Blasphemous Juster, ¿no? O bueno, imagínate. Qué grande han diferido. Qué locura, ¿eh? No, imagínate, tío, que saca en plan típico juego de hacer muchísima pasta, pero que es un mojón rollo el Candy Crush. Claro, pero no va a ser ese flow. O sea, es un... No, no va a ser el flow. Es un JRPG y ya está. El Candy Crush es... Entre comillas, juego por servicio, ¿no? Porque al final es como... De micropagos y tal. O el League of Legends 2. By Juster. LOL 2 by Juster, tú. LOL 2. Hostia, han tirado ya FF. No ha salido, pero... Lo han intentado, ¿eh? El fin es haberse acercado. Es escandaloso esto. Qué ganas de que el Juster sea millonario con su juego, chicos. Y no suba el sueldo a todos. Lo va a hacer. Bueno, ya es millonario sin el juego. Claro, claro. Y piensa que eso. Está invirtiendo mucho dinero y aún no lo ha recuperado. Si es un éxito de venta... Lolazo, ¿eh? Un éxito de venta es igual que generan 100k, pum. De golpe. Todo el mundo sabe que no lo va a ser, ¿no? Bueno, no se sabe. O sea, esas cosas al final son bastante random. Mira el Hollow Knight, ¿no? Eran tres personas, ¿eh? Los que lo hicieron. Ya. Tres o cuatro, ¿qué era? No sé, es que yo no juego a videojuegos todavía, entonces... Stardew, vale. Lo hizo un pavo, sí, sí. Uno solo. No. Oh my god. Kaisa. A ver, es más difícil que eso pase gente por ser un JRPG, ¿no? Pero yo qué sé. Imagínate que es popular en Japón, chavales. Que es el género casi más jugado allí. Y es súper popular en Japón ese juego. Se viene a fumada, ¿eh? El anticarro del catalán que está haciendo. 0-7 ya el catalán, ¿eh? Todos los japoneses jugando al juego del juster. Sí, sí. Y luego viniendo a España de turismo. Como por el Blasphemous. No, no, no. No. En España de turismo. Oye, ¿y dónde era el... Si ha puesto cosas como de mitología y tal. Es una barbaridad, ¿eh? El nuevo Dragon Quest by un español. No me imagino a Alex el capo jugando al juego del barra baja y usted diciendo que es una mierda. Sería increíble, tío. ¡Oh, my God! Natalie Impostor. ¿Podemos llamarle Natalie Impostor, por favor? ¡Ay, ay, 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 ay! No te puedo yo creer, ¿eh? ¿Qué está haciendo, Balocco? Pues nada, chicos. Rip a nuestros españolitos, ¿no? Guay, el Lifran. Vaya partida también, el Lifran. Champion, lo de la Operación Fénix hay algo que no entiendo. Yo usted dice que lo más probable que pase es que Ibai salga de Koi y se vaya a la fusión de Raiders y Mad. Pero, entonces, ¿qué cojones hace Anna Bowman poniendo cosas del Fénix? Yo es que hace tiempo ya que no entiendo nada, Dani. Pues porque creo que la reunión, de hecho, para ese tipo de cosas fue, según dijeron, lo que fue ayer, pero dos de la mañana. A las dos de la mañana de hace dos días, digamos. Que es cuando tuiteó Ibai, tomar decisiones difíciles me pone. Sí. Ahí es cuando fue, en teoría, la decisión y la fusión. De la separación. La decisión de pirarse. La decisión, en teoría, de pirarse fue eso. Cuando puso eso. Y tú, Tal, sigues apostando porque realmente es una fusión triple. Sí, yo creo que sí. Así es, gente. Bueno, ha sido buen game, pero el catalán no… Mucha top diff, tío, y sub diff. No ha estado a la altura, chicos. Lo de ludir, sin más. Y el jungla medio también, he hecho.